El que ama las riquezas no se saciará de riquezas y el que ama las posesiones no tendrá ningún fruto de ellas. Estas son palabras del Eclesiastes, libro bíblico de gran importancia. Pero yo no quiero referirme a estas palabras de Salomón, sino a la de un personaje de América Latina del siglo XIX que enfrentaba a los corruptos y a los dictadores de aquel entonces a través de décimas. Este personaje se llamó Juan Antonio Alix. Para criticar a los dictadores de la época, de su época en el siglo XIX, Juan Antonio Alix escribió una décima que tituló Los mangos bajitos. Decía, dice don Martín Garata, señor de muy alto rango, que le gusta mucho el mango porque es una fruta grata, pero treparse en las matas y verse en los cojollitos. Con aprietos infinitos, Martín prefiere coger los mangos bajitos. Se refería a aquellos políticos y aquellos dictadores y aquellos personajes de la corrupción del siglo XIX que aprovechándose del poder se robaron los bienes del pueblo. Esto fue en el siglo XIX y estamos en el siglo XXI. Dos siglos después, aquellas palabras premonitorias de Juan Antonio Alix siguen consurtiendo efecto en toda América Latina, donde la corrupción es el pan nuestro de cada día. Los corruptos en América han hecho de la política una especie de club personal para robarse los bienes del pueblo. Y tal vez en ese entonces, cuando Juan Antonio Alix le decía que prefería comerse los mangos bajitos, no había tanta presión de pobreza como la que vivimos en estos días. Hoy, grupos de 5, 10, 15 personas forman un partido, engañan al pueblo, llegan al solio presidencial y solamente ese grupo se adueña de los bienes y de todo lo que hay. Se adueñan de las minas, se adueñan del dinero, se adueñan de las mujeres, se adueñan de las tierras, se adueñan de las playas, se adueñan del turismo, hacen negocios por debajo de la mesa, son dueños del narcotráfico, porque son un club, un club de forajidos que en nombre de la democracia depredan a sus naciones. Mientras esos 15 o 20, se hacen cada día más ricos, millones se hacen cada día más pobres. Y todo esto es fruto de un aquilosamiento mental porque los pueblos no se quieren preparar. Muchos se han hecho millonarios sin ningún tipo de formación, sin ningún tipo de capacidad, sin ningún tipo de estructura académica ni mental. Así vemos que muchos de estos personajes que les gusta coger los mangos bajitos son cambiados por los presidentes. Un día son secretario de educación, otro día son secretario de estado, otro día aparecen como ministros de cultura, otros días aparecen como ministro de interior y policía, otros días aparecen como canciller y así sucesivamente. Y todo ese vendaval lo vemos en toda América Latina y en algunos países de Europa que han entrado a la cortela que es lo que ahora está de moda. Pero esos nuevos ricos no han podido levantar vuelo porque son sólo ricos de oído. No tienen ningún tipo de preparación ni siquiera para defender la posición que ostentan. Es de ahí que la gente pensante a ese tipo de figuras desteñidas y sin brillos le aplican el principio del saber relacionarse. Veamos. Escoger bien a quienes se tendrá al lado es un atajo para el enriquecimiento de la personalidad. Es fabuloso el trato con los demás, intercambiarse costumbres y gustos, enriquecese el carácter e incluso se desarrolla la inteligencia. El impetuoso debe procurar juntarse con el reflexivo y así los demás caracteres. El impetuoso debe procurar juntarse. Con esto moderará su ímpetu sin violentarse. Supone una gran habilidad saber adaptarse a los otros. La alternancia de casualidad contrarias embellece la vida y la sustenta. Si es causa de armonía en la naturaleza, con más motivo lo es en el orden moral. Es conveniente usar estos criterios al elegir amigos y colaboradores. El trato con caracteres extremos nos permitirá alcanzar el justo medio. Con amigos ladrones que llegan a los puestos políticos para destruir a las mayorías, uno no se puede juntar por muchos dineros que tengan. No olviden que esos ricos viven en una jaula de oro que no deja de ser prisión. Gracias. Hasta un nuevo comentario aquí en New York es otra cosa. ¡Gracias!